Hola, buenas a todos chavales, aquí llega R123 comentando un gameplay de Call of Duty Ghost ya que me he adquirido con él y aquí estoy en compañía de algunos de mis amigos como Max24 y Nihamaga Bueno, y eso pues vamos a ver como sería una de nuestras primeras partidas en este juego y pues pedimos disculpas si sale un poco mal la partida, pero bueno, es la primera y... de la primera, vamos Bueno, ya, ya, no me emocione Bueno, y eso que... pues nada, ahora mismo está jugando Nihamaga, después se pondrá Max y luego ya después yo vamos a vivir a cada uno y pues eso Sí, bueno, cuando termine Nihamaga se pondrá Max y luego ya... luego ya yo Y bueno, pues eso, comentar así un poco las primeras impresiones del juego Bueno, sí, eso sí, es verdad, subiré un vídeo cada día En el modo extinción En el modo extinción, vale, Max, ya, te parece tu canal, tío Bueno, y eso, y subiré un vídeo cada día de Call of Duty Ghost Y bueno, pues eso Primeras impresiones Gustar lo que se dice gustar, pues no mucho, pero que... pero bueno Recomendable Luego, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir después? ¿Qué podemos decir? Gráfico, gráfico un poco, un poco decepcionante, ya que en blanco todos no teníamos gráficos muy buenos Venimos aquí ahora a Ghost y los tenemos peores, ¿algo que decís vosotros? Sí Max ¿Qué es que te haces? Tengo la mierda Bueno, pero ahora, Aniso, hablando de zombie, Ana Vicente Megato, no la añadeis en la play, es muy malo Bueno Hablando del tema zombie, hay buena Hablando del tema zombie, ahora han añadido un... Extinción Es alien, tío, el modo alien Es extinción Ah, pero es de alien, ¿no? La gente juega con los doños Ya lo sé, eh Hostia Pero bueno, ¿qué hizo? Que... están bastante chulos Si lo tenéis Si lo tenéis Os lo tenéis Recomiendo que juguéis Y si no lo tenéis, pues seguramente subiremos Subiremos bastante de alien Porque ya ves tú Ya no sabemos qué subir La media que le darías para el juego A las mil visitas sorteamos un juego A las mil visitas sorteamos un juego Una vez que queramos el Call of Duty Ghost El elto, ¿eh? A el que le den... El que le den... El que le den... El que le den... El que le den a la... El que le den a la... El que le den a Smith, se le lleva el Ghost Prometido, eh Jurado ¿A que sí? Si A ver, a ver El que sea Se claro que sí Se están oyendo voces de fondo Que son otras... Otras personas Que se nos han colado aquí En las grabaciones Pero bueno, ¿qué es eso? y media que le pongo al juego pues gráficos no muy buenos pero por todo lo demás las rachas están chulas a las 5 te puedes sacar no son tipo blanco todos los perros a este saca uno solo uno, te va siguiendo pero ya cuando los matas te tienes que sacar otra vez a las 5 rachas a las 5 te saca el perro el atasalto hay asaltos, las rachas de asaltos estos son mis especialistas en calor tuti ya que ya os dije en battlefield que no me gusta el calor tuti el mapa, el mapa, el mapa parece que no o sea, ves aquí la estructura pero te saca buena partida bueno, por lo menos ni jamada se saca buena se saca una buena se saca una buena nota una buena partida ya bueno, y eso que iba a decir yo ah si, mañana mañana subiré también battlefield 4 con el propio ni jamada y con otro que ya veréis comentad si os gusta y otros más vídeos de más moda tenéis que darle a like achos, que no digas dilo tú vas a subir el vídeo de un partido de FIFA 13 ah si, ahora después posteriormente me enfrentaré hasta ante un malo por favor, cárate tardaremos bastante en subir este vídeo porque tenemos que editarlo porque ya os dije en otro episodio que somos principiantes en esto y encima somos aquí cuatro pringados que estamos intentando hacer un vídeo que no sabemos ni editarlo pero bueno y eso tenemos aquí un ingeniero espacial bueno, lo que yo iba diciendo porque interrumpirme por favor que mañana cállate Max que mañana subiré battlefield 4 con mi jamada y otra persona que ya veréis mañana en el vídeo si no mejor que no le hagáis mucho caso a lo que diga llama Juanito tiene GTA Online si mañana subiremos GTA Online con Max 24 sale en la descripción Max 24 ni jamada Sergio 3899 y Vicente no porque no lo tiene y él el chico del equipo el chico del equipo que no lo puede la cámara como no nos va a sonar la cámara es una parte importante no, en realidad sí porque como ya os dije el otro no tenemos no tenemos capturadora y no se ve obviamente como si tuviéramos una capturadora pero verlo así que es gracia así que cuanto más visitas más dinero para capturadora ya lo sabéis cada mil visitas capturadoras nuevas chaval eso va así ¿como visitaste por la parte de él? no, tío si, mi sortea mi juego no cuando sorteamos el co mi visita co no es mi visita es mi like el último que le de al like mejor visita pues no puedo visita o like lo que queráis sorteamos el co y no es broma no, lo que queráis no ha costado 64,95 que valga la pena gastarse eso yo esperaría un poco antes me compraría Batefi 4 también hay que decirlo y GTA 5 yo no y GTA 5 que que callao ya que estaba intentando hablar que mañana subimos GTA 5 online con Max Nihamaga y Sergio 3899 ahora ganó la Play da igual también con los 1000 likes si dejamos los 1000 likes damos GTA 5 para Play 3 nosotros con equipo no no funcionamos Jorge tú te comprarías el juego si 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 lo tiene no en realidad el juego no es mío es de uno de los componentes Sergio 3899 que echaba en la década es suyo ahí lo tenéis ahora mismo está jugando si fallan un poco ya sabéis por qué bueno entonces ya 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 que estoy intentando esto ya no he terminado ni lo dejé de online y lo mismo intenta cuando vamos a hacer una serie de GTA online con nuestros compañeros si con esos compañeros luego vamos a ir a por el kitán si es un que ya os lo explicaremos lo explicaremos mañana sobre qué va ahí eso bueno ya hablaremos en el próximo episodio tío vamos a intentar terminar pero Cascales ya lo de Cascales el tema de Cascales ha ido barajado eh por ese tío es mi tipo Cascales ese tío estará más puro no siento Edu pero es que no pero es que no no te veo yo no no Cascales seguirá conmigo en la serie de perdidos en los santos seguirá con esa serie seguiremos en esa serie luego ya pues independientemente de esa serie pues seguiré con con estos cuatro tontos si ya pensaremos el nombre de la serie que todavía no lo tenemos y luego seguramente no sé posiblemente tengamos chaval calate hostia negatron coño posiblemente subamos GTA individual esta noche no sé porque tenemos muchas cosas programadas como el partido de FIFA 13 contra Vicente Megatron que tránsito que tránsito con Macho Gracias por ver el video